hola qué tal amigos de andresis soy francisco ruiz y en esta ocasión les quiero presentar un terminal que nos ha cedido una empresa española que los fabrica y se llama max 43 g un terminal de bajo costo que tan sólo nos va a costar 89 con 90 euros bien lo primero que vamos a ver es el contenido de la caja nos viene una funda tipo libro que se pega en la parte trasera del terminal nos viene también el cargador el enchufe para la pared donde conectamos el cable usb original del teléfono finalmente nos viene unos auriculares y también el manual de instrucciones la batería que trae el terminal ya se la hemos puesto y es de 1500 miliamperios bien aquí tenemos el terminal lo tenemos en color azul y color blanco como podéis comprobar sus acabados son en plástico y tiene un diseño que me recuerda muchísimo a excepción de que no tiene botón central al samsung galaxy s el primer galaxy s que salió al mercado tiene una pantalla de 4 pulgadas igual que la del samsung galaxy s y unas dimensiones de 125 x 64 x 9,3 milímetros en tan sólo 115 gramos de peso su pantalla es multitáctil lcd capacitiva de 4 pulgadas como os he dicho y cuenta con una resolución de 480 x 800 píxeles su parte más más débil digamos más que más deja que desear es la parte de la pantalla o sea hay de la pantalla perdón de la cámara su cámara delantera cuenta con 0,3 megapíxeles y una cámara trasera que eso sí lleva flash led pero tan sólo de 2 megapíxeles o sea en este aspecto anda justito tiene dos sims y es con conectividad 3g cuenta con bluetooth 3.0 a gps wifi y como os he dicho 3g el procesador está bastante bien es un mediatek mt 65 72 de dos núcleos a 1,3 gigaherzios el sensor de movimiento sensor de proximidad y como os digo la batería de 1500 miliamperios viene con sistema operativo android 4.2.2 y cuenta con radio fm y altavoz manos libres aquí tenemos el auricular para las llamadas aquí tenemos la cámara con el flash led y el altavoz con manos libres integrado en este terminal podemos ver la peculiaridad de que en esta banda no tiene ni un botón y en la parte de arriba tampoco los botones los tiene integrados en la parte derecha del terminal el botón power y de bloqueo y volumen más menos aquí tiene el micro usb y aquí el conector jack de 3,5 milímetros para los auriculares bien las primeras impresiones que me ha dado el teléfono tras un par de semanas de uso intensivo es que es un terminal ideal para iniciarnos con el sistema operativo android nos va a servir para la mayoría de tareas de un usuario normal de android bien nada más encender el teléfono lo primero que podemos ver es una de las cosas que no me ha gustado nada pero que tiene fácil arreglo descargándose desde el play store cualquier otro launcher este launcher que trae por defecto a mí no me gusta nada pero como os digo se soluciona fácilmente instalando otro launcher yo he optado por apex launcher le vamos a dar para que salga y como veis cambia mucho la cosa tanto en velocidad de respuesta como en diseño y configuración del launcher bien nos vamos a ajustes podemos ver que se maneja perfectamente con una mano y si nos vamos a la información del teléfono podemos ver que es max 4 android 4.2.2 la batería de 1500 mAh nos dura me ha estado durando un par de días con un uso medio intensivo del terminal medio intensivo significa jugar de vez en cuando algún juego y sobre todo estar siempre conectado a mis redes sociales y correos electrónicos y hacer bastantes llamadas y me ha durado cerca de los dos días como veis si bajamos el telón de notificaciones podemos ver que tiene las notificaciones de que no hay ninguna SIM insertada ni la 1 ni la 2 bien a continuación vamos a abrir el cajón de aplicaciones y vamos a ver las aplicaciones que tiene integradas este teléfono por defecto viene con radio FM integrada viene con la aplicación de Skype Whatsapp y Movoplayer el reproductor de música que trae es el reproductor de música clásico de Android y viene con todas las aplicaciones nativas de Google Play Store Gmail Maps etc. etc. este terminal no tiene GPS físico tiene un GPS virtual digamos la tecnología a GPS que funciona con nuestra red de datos pero funciona muy bien Maps lo he utilizado y me ha llevado con precisión a los destinos que le he pedido navigation bien ahora vamos a entrar en esta carpetita que he creado con algunas aplicaciones que me he descargado me he descargado AnTuTu y ya le he hecho el test de rendimiento del terminal y podemos ver como ha sacado 10.739 puntos en el ranking podemos ver que estamos en la información que me ha dado antes que salía el ranking me ha salido muy similar a Samsung Galaxy S2 pero bueno digamos que el terminal como os digo vale o sea nos va a servir perfectamente para iniciarnos en el mundo Android y estar interconectado jugar a juegos con las limitaciones que tiene al tener tan solo que es otro punto débil 512 megas de RAM en cuanto a memoria interna tiene 4 gigas de almacenamiento bien si nos vamos a los ajustes almacenamiento podemos ver que todavía nos queda 1.27 gigas para instalar aplicaciones de sistema espacio suficiente para poder instalar unas cuantas aplicaciones siempre que no sean aplicaciones muy pesadas como juegos que hay en el Play Store que ocupan muchísimo espacio que más vamos a la carpetita y vamos a abrir por ejemplo Facebook para que veas como se mueve el terminal y como veis carga perfectamente la aplicación inclusive las fotos no nos hace esperar mucho lo dejaremos en segundo plano abrimos Twitter y así también probamos como van las aplicaciones en segundo plano como veis carga perfectamente la página salimos vamos a abrir las aplicaciones que tenemos en segundo plano y vamos a cambiar entre una y otra vamos a ir Facebook veis como trabaja perfectamente en segundo plano volvemos a abrir Antutu esta no la carga no la carga directa porque la habíamos cerrado y salimos y volvemos a cargar vamos a entrar de nuevo a Twitter vemos como la carga al instante eso es que está trabajando en segundo plano bien volvemos a cargar Antutu la carga al instante lo mismo con Facebook el trabajo que tiene en segundo plano es perfecto ahora vamos a ir a probar un juego que necesita bastantes recursos del terminal y vamos a ver como es capaz de mover perfectamente la última versión de Angry Birds esperamos que se cargue el juego está descargando los últimos datos como veis el juego nos arranca de momento vamos a hacer una carrerita ya os aviso que soy bastante malo jugando a juegos como veis no pega tirones vamos a prepararnos para la salida vamos a ver 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 i Como veis el juego, la partida ha transcurrido sin ningún problema, sin ningún tirón de importancia ni parón y podéis ver cómo su procesador de doble núcleo funciona a la perfección y es capaz de mover un juego que requiere de bastante potencia como Angry Birds Go. Como veis un terminal que se siente muy ligero en la mano, un tacto muy bueno, no se calienta apenas, una batería que dura un par de días bien bien dependiendo del uso que le demos, pero que el día no lo aguanta perfectamente y que como os digo en relación calidad precio inmejorable 89,90 euros y lo tenemos disponible a través de dos tiendas online como MaxMobile y Jumpy. En la descripción del vídeo os dejaré enlaces al post original de Android 6 y enlace a la página oficial de Max4. Ya os digo que es un terminal que me ha asombrado bastante y que me ha gustado muchísimo tenerlo. Os lo recomiendo sobre todo para aquellas personas que quieran comenzar en esto del mundo Android.